Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Antes de iniciar con esta nota, quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando a esta videotransmisión por estar pendiente, pues obviamente, de esta situación que se está presentando. Pues señores, ¿cómo ven ustedes que ahora resulta ser que nace un nuevo grupo? Pues sí, se hacen autoyamar los guardianes de la constitución. ¿Cómo lo ven, señores? Como no pudieron ganar en las urnas, ahora los señores van en contra de las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Pero señores, vamos a ser claros, ¿por qué no fueron así? Cuando se estaban haciendo las reformas energéticas por parte de Peña Nieto, que dicho sea de paso, simplemente buscaban desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y eso a los señores no les importó. Privatizarla para que otros, pues obviamente, se agandallen con esto. Y ahí sí, no salía. Pero ahora resulta ser que la Coparmex busca frenar, según ellos, la violación es a la Carta Magna. Y crea a los guardianes de la constitución. Increíble. Increíble hasta dónde van a llegar. Fíjense ustedes nada más. Bien lo dice el presidente de la República. Es increíble cuántos están saliendo ahora porque se les está quitando sus privilegios. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, anunció que el sindicato patronal buscará defender los derechos de la ciudadanía que estén escritos en la constitución. E informó de la creación de un observatorio nacional que defienda el ordenamiento jurídico. ¿Cómo la ven? Según ellos, la constitución es la norma jurídica fundamental de México, es la máxima referencia para que el Estado de Derecho y fundamento del Estado democrático, la constitución, es un acuerdo social que establece las bases del Estado mexicano, el equilibrio de los poderes, así como la distribución de competencias y obligaciones entre la federación y las entidades federativas. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué es lo que están peleando? Pero, señores, es inaudito lo que se está viviendo hoy en día. Escuchen ustedes. A nombre de Coparmex, les doy la más cordial bienvenida a este evento de lanzamiento de Guardianes de la Constitución. En particular, les doy la bienvenida a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la región Centro Bajío de Coparmex, Ernesto Fukugachi Laureles, presidente del capítulo universitario Coparmex UNAM, a Moisés Castro Pizaña, presidente nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a José Mario de la Garza Marroquín, coordinador del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución, a los vicepresidentes nacionales, presidentes y consejeros de Centros Empresariales de Coparmex, a mis colegas presidentes de cámaras, asociaciones y colegios, y a nuestros amigos de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Primero de diciembre de mil novecientos dieciséis, exactamente aquí, donde nos encontramos nosotros, se congregaba el Congreso Constituyente, que fue convocado por decreto de Venustiano Carranza, para reformar y adecuar las demandas de la Revolución Mexicana, la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete. Ese primero de diciembre de mil novecientos dieciséis, ingresan por las puertas del entonces llamado Teatro de Iturbide, aquí a mis espaldas, doscientos diecinueve diputados representando a todos los estados del país, con la firme intención de generar un documento que rigiera la vida política, social y económica de nuestro país. Después de dos meses de debates, desencuentros y consensos, el treinta y uno de enero de mil novecientos diecisiete, el Constituyente cerró sesiones y firmó el documento que, más allá de ser una reforma a la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, fue un nuevo documento que recogió las demandas emanadas del conflicto bélico revolucionario. Y es así que el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, se promulgó la nueva Constitución con el nombre de Constitución Política de los Estados, Unidos Mexicanos y que entró en vigor el primero de mayo del mismo año. El mismo treinta y uno de enero de mil novecientos diecisiete, una vez cerrada la sesión del Congreso Constituyente, en este mismo recinto, Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en su alocución al Constituyente menciona las reformas que esta Honorable Asamblea realizó hoy en las instituciones políticas del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento de alto patriotismo, podremos todos gozar de una libertad amplia mediante la igualdad de todos los mexicanos ante la ley para poder convivir en provechosa armonía. Y concluye su alocución de la siguiente manera. Señores diputados, al recibir de este Honorable Congreso el sagrado tesoro que me acabáis de entregar, sumiso y respetuoso, le presto mi completa aquiescencia y al efecto de la manera más solemne y ante la faz entera de la Nación, protesto solemnemente cumplirla y hacerla cumplir, dando así la muestra más grande de respeto y la voluntad soberana del pueblo mexicano, quien tan dignamente representáis en este momento. Y recogiendo estas mismas palabras y sentido de honor y patriotismo, en la misma Constitución Política, en su artículo 87, se recoge y se establece el juramento que debe ser el Presidente de la República al asumir su cargo que a la letra dice protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ahí emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande. Y es así que basados en nuestra historia y en el juramento hecho por el Presidente de la República que Guardianes de la Constitución cobra vida el día de hoy para hacer valer el respeto jurado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. 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 Gracias.